Vamos, no te quedes ahí quieto, vinimos a adorarle Nos unimos en espíritu, somos uno en espíritu A cantar en el espíritu, en el lenguaje del espíritu Somos uno en espíritu, nos unimos Nos unimos en espíritu, dilo Somos uno en espíritu Somos uno en espíritu Somos uno en espíritu Somos uno en espíritu Sonido del cielo Sonido del cielo Vamos, no estés quietos ahí en esta mañana Actívate tu espíritu Y muérete en autoridad Con la autoridad que el Padre te ha dado Somos uno con el Padre Uno con el Hijo Y con el Espíritu Declaramos y oramos Lo que es en el cielo Lo que hay en su corazón Somos uno con el Padre Uno con el Hijo Y con el Espíritu Dilo Declaramos y oramos Lo que es en el cielo Lo que hay en su corazón Sonido del cielo 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 ¡Que se oiga un grito de guerra! ¡Mira! Si escuchan olas de avivamiento descender Yo las escucho Escucho olas de avivamiento Escucho olas de avivamiento Escucho olas de avivamiento Sonido del cielo 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 Desciende Sonido del cielo En el celular Sonido del cielo Oh santo No te escucho Vamos iglesia Levántate en guerra En esta mañana ¡Canto! Quiero que cantes esto en vidas Somos uno con el Padre Uno con el Hijo Y con el Espíritu Declaramos y oramos Lo que se me encierro ¡Exacto! Sonido del cielo 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 Versículo 19 Otra vez os digo Que si dos de vosotros Se pusieran de acuerdo En la tierra Acerca de cualquier cosa Que pidieran Les será hecho Por mi Padre Que está en los cielos Porque donde están Dos o tres Congregados En mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Y en esta mañana Estamos tú y yo Exaltando al Padre En esta mañana Hemos venido tú y yo A adorar al Todopoderoso Yo no me puedo Quedar tranquila En esta mañana Te veo muy quieto Te veo muy quieta Levanta tus manos Mueve tus pies Únete en el mismo sentido En esta mañana Mira Somos uno con el Padre Uno con el Hijo Y con el Espíritu Quiero que lo cantes Declaramos y oramos Lo que está en el cielo Lo que hay en su corazón Somos uno con el Padre Uno con el Hijo Y con el Espíritu Declaramos y oramos Lo que está en el cielo Lo que hay en su corazón Hoy desciende Sonido del cielo 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 Y la iglesia de Dios Grite en esta mañana Bien fuerte Que se oiga en todo Miami Eso no se escucha Dale un grito de guerra Aleluya Aleluya ¿Cuántos saben Que en su nombre Tenemos victoria? ¿Cuántos saben Que hay uno Que venció al diablo En la cruz? ¿Cuántos saben Que nos ha dado victoria Sobre todas las cosas? Con esa actitud Iglesia En esa mañana Yo te invito A que tú Entiendas Que eres guerrero Del cielo Entiendas Que estás En el ejército De Dios Y que peleamos La buena batalla De la fe Con tus palmas Lanzo la flecha Al enemigo Yo le lanzo La flecha Al adversario Yo le lanzo La flecha Dios me ayudará A vencer ¿Alguien lo cree? Y lanzo la flecha Al enemigo Yo le lanzo La flecha Al adversario Yo le lanzo La flecha Dios me ayudará A vencer El enemigo Está debajo De mis pies Ya no tengo Nada que temer Porque Dios Es poderoso Él me ayudará A vencer El enemigo Está debajo De mis pies Ya no tengo Nada que temer ¿Por qué? Porque Dios Es poderoso Y Él me ayudará A vencer Y lanzo la flecha Al enemigo Yo le lanzo La flecha Al adversario Yo le lanzo La flecha Dios me ayudará A vencer Y lanzo Y lanzo la flecha Al enemigo Yo le lanzo La flecha Al adversario Yo le lanzo La flecha Dios me ayudará A vencer El enemigo Está debajo De mis pies Ya no tengo Ya no tengo Nada que temer Porque Dios Es poderoso Y Él me ayudará A vencer El enemigo Está debajo De mis pies Ya no tengo Nada que temer Porque Dios Mira dice Dice la palabra De Dios Que el rey Joás Fue a donde Estaba el profeta Eliseo Y le dijo Padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente De a caballo Y le dijo Eliseo Toma un arco Y unas saetas Tomó él entonces Un arco Y unas saetas Hazlo conmigo Luego dijo Eliseo Al rey de Israel Pon tu mano Sobre el arco Y puso Él su mano Sobre el arco Entonces puso Eliseo Sus manos Sobre las manos Del rey Y dijo Abre la ventana Que da al oriente Y cuando Él la abrió Dijo Eliseo Tira Y tirando Él dijo Eliseo Cucha iglesia Saeta de salvación De Jehová Y saeta de salvación Contra Siria Porque herirás A los sirios En la fe Hasta consumirlos En esa mañana Yo quiero que hagas Un arco profético Conmigo Y tomes ese arco En tus manos Iglesia Y declares Saeta de salvación De Jehová Saeta de salvación De Jehová Para mis hijos Para mi familia Saeta de salvación De Jehová Alguien puede coger Alguien puede coger ese arco En esa mañana Toma ese arco Al enemigo Yo le lanzo la flecha Al adversario Yo le lanzo la flecha Dios me ayudará a vencer Lanzo la flecha Al enemigo Al enemigo yo le lanzo la flecha Dios me ayudará a vencer Y dice así En el nombre de Jehová En el nombre de Jehová Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Más yo vengo contra ti En el nombre de Jehová Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Más yo vengo contra ti En el nombre de Jehová Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Más yo vengo contra ti En el nombre de Jehová Suenan los metales Suenan los metales Mira No es la flecha No es el arco No es la espada Es el Dios que te respalda iglesia Es Jehová de los ejércitos Que pelea por ti Es Jehová el que vence al enemigo Es Jehová el que da la victoria En ti está la fe En ti está el tomar el arco Tensar la cuerda y soltar Pero en Jehová está la victoria En Jehová podrás vencer No es con ejércitos No es con tus fuerzas Es a través de su espíritu Es a través del nombre Sobre todo nombre Es aquel que da la victoria Es aquel que rompe cadenas Que hace que los muros caigan Solamente hay uno Solamente hay uno Y su nombre es Jehová de los ejércitos El que levanta bandera por ti y por mí El que pelea tu batalla No trates más de pelear solo Yo no sé para quién es esto No trates más en tus fuerzas Iglesia Porque en tus fuerzas no podrás En tus fuerzas tendrás que caer Pero hay uno que levanta Hay uno que restaura Hay uno que con sus fuerzas Somos más que vencedores Hay uno que con sus fuerzas Él no sea la victoria Y con esa fe en esa mañana Yo te invito a que por última vez Puedas proclamar y declarar y decir Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Más yo vengo contra ti En el nombre de Jesús Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Más yo vengo contra ti En el nombre de Jesús Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Más yo vengo contra ti En el nombre de Jesús Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Más yo vengo contra ti En el nombre de Jesús Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Yo vengo contra ti, en el nombre de Jesús Tú vienes contra mí, con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sobre todo Sobre principados Sobre potesades Sobre demonios Sobre el mismo infierno Hay un nombre que reina Hay un nombre que reina Hay un nombre que reina Jehová Dile Hay un nombre que reina Hay un nombre que reina Hay un nombre que reina Jehová Dile, hay un hombre que reina, sobre mi prueba, sobre las tribulaciones, sobre la enfermedad, su nombre es Jehová, hay un hombre que reina, hay un hombre que reina, hay un hombre que reina, su nombre es Jehová, hay un hombre que reina. Hay un hombre que reina, hay un hombre que reina, su nombre es Jehová, hay un hombre que reina, hay un hombre que reina, su nombre es Jehová, hay un hombre que reina, hay un hombre que reina, Hay un hombre que reina En su nombre es Jehová Hay un hombre que reina Hay un hombre que reina En su nombre es Jehová Hay un hombre que reina Hay un hombre que reina Hay un hombre que reina En su nombre es Jehová Levanta tus manos al cielo ahí donde tú te encuentras Puedes declarar que solamente hay un hombre que reina Que solamente hay un hombre sobre todo Que al mencionar ese nombre El infierno tiembla Al mencionar ese nombre Al mencionar ese nombre Los muros caen Al mencionar ese nombre Al mencionar ese nombre El infierno tiembla Al mencionar ese nombre Al mencionar ese nombre Los muros caen Al mencionar ese nombre Al mencionar ese nombre El infierno tiembla El infierno tiembla Al mencionar ese nombre El infierno tiembla El infierno tiembla Al mencionar ese nombre El infierno tiembla esta hora porque así como Dios es un Dios de guerra también Dios es un Dios de lo apacible y en esa mañana que has venido a darle a Dios en esta mañana que has venido ofrecerle al Padre te invito que tomes un minuto de ese tiempo y le digas Señor yo te adoro tú eres majestuoso tú eres hermoso eres el todopoderoso vamos que se escucha un murmullo de alabanza al Rey a ti te adoramos papá en esta mañana a ti te exaltamos en esta mañana tú eres el protagonista de esta mañana tú eres el que merece toda la gloria toda la honra te adoramos abre tus labios en esta mañana y adora me encuentro en ti alegre estoy todo temor tú lo limpiarás Señor en tu presencia mis ganancias no brillan más cada corona a ti la rendiré en tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza reines y reyes se asombran de ti en tu presencia en tu presencia en tu presencia nos consumes en tu presencia el cielo y la tierra todo se constran de ti en tu presencia todo se constran de ti Música Me encuentro en ti, alegre soy, todo temor, tú lo limpiarás, Señor, en tu presencia. Música Mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré, en tu presencia. Música Tiembla el cielo al ver tu grandeza, reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes, en tu presencia el cielo y la tierra aún no son. Música En tu presencia renuevas todo, en tu presencia todos se postran de ti. Música Pudieras levantar tus manos al cielo en esta hora y cantar con nosotros. Eres espléndido, Señor, eres magnífico, papá, tú mereces toda la gloria. Vamos, levanta tus manos y cántale eso al Todopoderoso. Música Espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual. 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 Espléndido, hermoso, hermoso, glorioso, majestad sin igual. Música Y en tu presencia nos consumes, en tu presencia el cielo y la tierra aún no son. Música Y en tu presencia renuevas todo. Música Y en tu presencia todos se postran de ti. Música Música Espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual. Espléndido, hermoso, majestad sin igual. Espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual. Espléndido, hermoso, hermoso, glorioso, majestad sin igual. Música Y en tu presencia nos consumes, en tu presencia el cielo y la tierra aún no son. Música Y en tu presencia el cielo y la tierra aún no son. Música Y en tu presencia todos se postran de ti. Música Música Te cantamos en esta mañana. Hoy iglesia abre tu boca y alaba al Criador de todo. Cierra tus ojos, levanta tus manos y alaba a tu papá. Música Alaba a tu padre. Música Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Música En su presencia hay plenitud de gozo. Música Por eso Dios te adoramos. Por eso levantamos nuestras manos al cielo. Y te adoramos a ti. Solo se trata de ti Señor. Esa mañana reconocemos. Que tú eres el rey de todo. Música Que tú eres el todopoderoso. Por eso cantamos. Espléndido, hermoso, glorioso, majestad. Sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad. Yo no me canso de cantarle. Yo no me canso de adorarle. Glorioso, majestad. Sin igual, espléndido, hermoso, glorioso. Y en tu presencia, majestad. Sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad. Sin igual, espléndido, hermoso, glorioso. Por eso te adoramos. Por eso te adoramos. Majestad. Sin igual. Y en tu presencia, nos consumes. En tu presencia, el cielo y la tierra, un oso. Y en tu presencia, todos se postran de ti. No calles tu boca. No calles tu boca. No te escucho adorar. No escucho una alabanza al Rey. No calles tu boca. 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 En la cruz Él llevó Mi dolor El que tiene un nombre Sobre todo nombre Él está aquí En ese lugar Hay rompimiento En ese lugar Dios está moviendo Toda enfermedad Se va Se va Se va Aquellos que lo crean Levanten sus manos al cielo Por sus llagas Por sus llagas Sano soy Limpio soy En la cruz Él llevó Mi dolor El que tiene un nombre Sobre todo nombre Es aquí Y en ese lugar Hay rompimiento En ese lugar Dios está moviendo Toda enfermedad Se va Se va Y en ese lugar Hay rompimiento En ese lugar Dios está moviendo Toda enfermedad Se va Se va Se va Todo lo que no Viene de Dios Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Todo lo que no Viene de Dios Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Todo lo que no Viene de Dios Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Todo lo que no Viene de Dios Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera En ese lugar Hay rompimiento En ese lugar Dios está moviendo Toda enfermedad Se va Se va Y en ese lugar Hay rompimiento En ese lugar Dios está moviendo Toda enfermedad Se va Se va Se va Todo lo que no Viene de Dios Lo he hecho fuera Se va Lo he hecho fuera Todo lo que no Viene de Dios Viene de Dios Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Todo lo que no Viene de Dios Lo he hecho fuera Se va En esa hora Se va En esa hora En el nombre De Jesús Todo lo que no Viene de Dios Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera De todo lo que no viene de Dios Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera De ese lugar, hay rompimiento en ese lugar Dios se está moviendo, toda enfermedad se va, se va Y en ese lugar, hay rompimiento en ese lugar Dios se está moviendo, toda enfermedad se va, se va Dice la palabra de Dios en Lucas 10 versículo 19 He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará Porque escrito está, pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo En esa hora hay libertad En esa hora hay sanidad Todo aquel que ha venido a ese lugar buscando algo nuevo de parte de Dios Todo aquel que ha venido a ese lugar buscando liberación Todo aquel que ha venido a ese lugar buscando sanidad divina Corra al altar en esa hora Porque en ese lugar hay rompimiento El Espíritu Santo es el que hace la hora El Espíritu Santo es el que te liberta El Espíritu Santo es el que trae sanidad Y en ese lugar hay rompimiento En ese lugar Dios está moviendo toda enfermedad Se va, se va, se va, se va la enfermedad Y en ese lugar hay rompimiento Se va, se va el cáncer Se va el cáncer, se va la ansiedad Se van los problemas de huesos Se van los problemas del corazón En esa mañana hay rompimiento en ese lugar Dios está moviendo toda enfermedad Se va, se va, se va Todo espíritu que no venga de Dios En esa hora tiene que salir fuera En esa hora tiene que retroceder fuera Vamos iglesia, pelea en esa hora Pelea en esa hora Este no es momento de caidarte callado Pelea, pelea Se va, se va Hay rompimiento Hay rompimiento Hay rompimiento Hay rompimiento Oh, todo lo que el diablo quiso usar Para destrucción en esta hora se va Todo lo que el diablo quiso usar Para destruirte Para sacarte de tu llamado En esa hora se va En esa hora se va Toda enfermedad se va Sana en el nombre de Jesús Sana en el nombre de Jesús Sana en el nombre de Jesús Por sus llagas 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 Somos sanos Somos libres Por sus llagas Por sus llagas El Espíritu Santo toca en esa mañana El Espíritu Santo se está moviendo en la casa Se va, se va, se va Y en ese lugar hay rompimiento En ese lugar Dios se está moviendo Toda enfermedad Se va, se va Todo aquel que ha venido con fe Y ha pasado aquí a este altar Yo te invito a que levantes Tus manos al cielo Yo no sé lo que estás necesitando Pero el Espíritu Santo Si lo sabe Yo no sé lo que has venido buscando Pero el Espíritu Santo Si lo sabe Y Él te llena en esa hora Él te llena en esa hora Él sana todo lo que necesita Ser sanado en el nombre de Jesús Él trae libertad Él trae libertad a todo el que necesita Libertad en el nombre de Jesús Sanidad Tal como hacía Jesús Tal como Él nos envió a hacer Oh, Él dijo Ponen las manos sobre los enfermos Y estos serían sanos Oh, en su nombre En su nombre se sugeren los demonios En su nombre las enfermedades tienen que huir Todo lo que no viene En su nombre de Dios Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Todo lo que no viene En su nombre de Dios Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera En ese lugar Hay rompimiento En ese lugar Dios se está moviendo Toda enfermedad Se va Se va En ese lugar Hay rompimiento En ese lugar Dios se está moviendo Toda enfermedad Se va Se va Yo no sé Por lo que has podido Estar pasando Yo no sé Si has estado enfermo Por años Pero hoy el sanador Está en ese lugar Yo no sé Si has estado lidiando Con ataduras Pero hoy el Dios Que liberta Está en ese lugar Y Él te toca Y Él te toca Y Él te toca Y Él te toca En esa mañana Y echa fuera Todo Todo lo que no viene De Dios Toda enfermedad Que has tenido En tu cuerpo Ya hace años Así como Lázaro Que decían Ya lleve Ahí llegó El maestro Y trajo vida A lo que estaba muerto Ahí llegó Ahí llegó el maestro Y aquel problema Que ya Ya pensaba Ya no tenía esperanza Jesús dijo Aquí estoy yo Y cuando llega El maestro A algún lugar Todo tiene Que sujetarse Todo tiene Que caer Humillado Ante su presencia Y si alguien Ha venido Con esa fe Levanta tus manos Al cielo Y dile Y en ese lugar Hay rompimiento En ese lugar Dios está moviendo Toda enfermedad Se va Se va Se va Tiene que irse En ese lugar Hay rompimiento En ese lugar Dios está moviendo Toda enfermedad Se va Se va Se va Se va Se va Todo lo que no Viene de Dios Todo lo que no Viene de Dios En esta mañana Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Todo lo que no Todo lo que no Viene de Dios Todo lo que no viene Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera En el poderoso En el poderoso En el poderoso En el poderoso En ese nombre Que es sobre todo El nombre Viene de Dios Lo he hecho fuera Ahora Ahora Todo lo que no Sale 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 Viene de Dios Fuera 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 Que lindo Hay un unción Hay un unción Linda Viene de Dios Hay fuego De Dios Fuera Fuera Llena Padre Llena Fluye Hay rompimiento En ese lugar Se rompimiento Toda enfermedad Toda 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 enfermedad Y en ese lugar Toma tabura Toma tabura Sale Dios se ha movido Toda enfermedad Se va Y que nada más Se va Fuera Y en ese lugar Quema 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 Espíritu Santo En ese lugar Quema La enfermedad Quema La enfermedad Toda Enfermedad Se va Se va Se va En ese lugar Hay rompimiento En ese lugar Dios se está moviendo Toda enfermedad Suelta Se va Se va Todo lo que no Está bien Viene Viene de Dios Lo hecho Fuera Lo hecho Fuera En el nombre De Jesús Todo lo Que no Viene de Dios Lo hecho Fuera En ese nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre De Jesús Diga Diga que el nombre De Jesucristo El nombre De Jesucristo Tiene poder En ese nombre Que es sobre todo Nombre Ahora Se va Se va Se va Al malestar Se va La enfermedad Se va A tomatadura Se va A tomatadura Ahora En el poderoso Nombre De Cristo Se va Ananza Que amane Hay un unción Hay un unción Hay un unción El Señor Está aquí El Señor Está aquí Hay una gloria Hay una gloria Hay un unción De liberación De sanidad De poder Oh Llena 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 Libertad Libertad Padre Desato Padre A tu Desato A tu Desato Y ahora Estoy desatando En el poderoso Nombre De Cristo Estoy desatando Estoy desatando En el nombre De Jesús Oh Yo lo he hecho Fuera Yo lo he hecho Fuera Yo lo he hecho Fuera En ese lugar Hay rompimiento En ese lugar Dios está moviendo Se rompe Se rompe Se rompe Gataduras Ligaduras De maldad Ligaduras De maldad Dios está moviendo Toda enfermedad Se va Se va Se va Vamos iglesia Vamos Usa la autoridad Usa el poder Usa la autoridad Toda enfermedad Se va Se va Que lindo Vamos Hay rompimiento Hay rompimiento Toda enfermedad Se va Se va Se va Vamos Si Suba aquí Vamos Hay rompimiento Se va En el nombre De Jesús En el nombre Poderoso De Cristo Se va Ahora 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 Si hay libertad Si hay libertad Si se rompe Cabela Si se rompe Gataduras Fuera Ahora Si Aleluya 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 Que lindo Hay padre Es la gloria Tuya Es la unción Tuya Señor Que trae sanidad Que trae liberación Viene de Dios Yo siento a Dios Yo siento a Dios Amor 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 Todo lo que no Viene de Dios Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Otra vez Todo lo que no Vamos Échalo fuera Viene de Dios Échalo fuera Lo he hecho fuera Que lindo Lo he hecho fuera Si Todo lo que no Viene de Dios Fuera en el poderoso Nombre de Cristo Si En ese nombre Que sobre todo Nombre Todo lo que no Viene de Dios Que lindo Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Dale un aplauso Dale un aplauso Fuerte Apládule al Señor Bien fuerte En esta mañana Que lindo Vamos Vamos fuerte Ese aplauso Vamos Si es para mí Yo estoy conforme Pero si es para Dios Él merece El mejor aplauso Vamos Apládule a Él Apládule a Él Bien fuerte Que lindo Apládule a Él Apládule a Él Apládule a Él